A todos en algún momento de nuestras vidas nos ha dado la crisis existencial de ay, yo no soy bueno para nada, no soy creativo, yo no sé qué hacer con mi vida, todo lo que yo hago no es bueno, todo el mundo es mejor que yo, y nos la pasamos en crisis en crisis, y en cada una de esas crisis intentamos solucionar cosas, pero como que solamente por encimita, ahí medio arreglamos nuestras traumas emocionales o lo que sea. Eso ha sido pan diario mío en los últimos, digo yo, 10 años desde que me gradué de la universidad. Entonces, estaba en verano, en una de esas crisis otra vez que me había dado, y dije como, ay, no, me estoy sintiendo como que, como que lo que estoy haciendo en el trabajo, como que lo que estoy haciendo con mi vida, como que, ay, algo falta. Le dije, universo, Diosito, usted es muy grande, usted es hermoso, dame señales, pistas, guías, muéstrame lo que necesito ver, hacer, pensar, sentir, qué necesito hacer para poder salir de esta de una vez y para siempre. Le mandé eso al universo, confíe en que todo iba a salir bien, seguí haciendo mis cosas. Cuando un día entro a TikTok, muy juiciosa en TikTok, Entro a TikTok y el primer video que encuentro es un video hablando de una chica hablando del siguiente libro. El libro se llama El Camino del Artista. Ella hablaba que ese libro le había cambiado la vida, que ese libro había sido lo mejor que le había pasado. Yo dije, eso es para mí. Así que me puse a ver otros dos, tres videos y dije, a ver, yo me considero una persona escéptica, de mente abierta. Yo creo en todo, pero investigo, miro y soy de mente abierta para probar todo. Dije, vale, vamos a probarlo. Le dije a mi esposo que también estábamos pasando los dos como por esa etapa existencial. Así que le dije a mi esposo, mira, encontré este libro, que este libro dice, que mejor dicho, hace milagros en la vida de gente creativa. Mi esposo es un ingeniero diseñador, yo soy arquitecta y comunicadora. Así que le dije como, oye, esto es como que no lo mando al universo. Es un libro que no es un libro cualquiera. Y lo compré al día siguiente. Llegó y ya llevo seis semanas, que puedo decirles que han sido las semanas más enriquecedoras de mi vida. Y hoy quiero compartirles esta experiencia. Este libro se sacó de una señora que se llama, ¿cómo se llama la señora? Julia Cameron. Es una señora que es así súper tesa. Ella ha escrito un montón de libros, fue novia de Martin Scorsese. Creo que el tipo le ayudó a escribir este libro, no estoy muy segura. La señora básicamente durante sus años como creativa, frustrada, le dio por escribir un libro. No era un libro cualquiera, sino era un libro como libro curso, en el cual tú vas leyendo, pero tienes que hacer un montón de tareas. Y es durante ese proceso de hacer toda esa mano de tareas y toda esa mano como de esfuerzo en absorber lo que estás aprendiendo, que vas notando cambios. Entonces la señora en el 92 sacó, ella en el libro habla mucho de gente como escritores, actores, artistas, músicos. Pero creo que en las últimas versiones lo han hecho más como que para cualquier persona. Porque al fin de cuentas, todos, independientemente de lo que hagas, de alguna manera necesitamos la creatividad o tenemos que ser creativos en nuestro día a día. Todos tenemos a un niño interior creativo encarcelado en nuestra mente adulta racional. ¿De qué se trata este libro? Pues bien, este libro no es un libro cualquiera. Este libro es un curso en el cual dura 12 semanas. No es el típico libro que tú te lo tienes que leer todo y después aplicas lo que aprendes, sino es al contrario. Paso a paso tú vas leyendo semana a semana y durante la semana aplicas y haces todas las tareas que te deja el libro. Creo que para mí eso ha sido como lo más importante porque tengo un montón de libros de autoayuda, me he leído un montón de libros. Y sí, muy bonito, muy bacano. Esos libros te dejan como súper inspirado, te dejan como sí, yo quiero cambiar mi vida. Pero claro, cuando te lo terminas de leer, te sientes como un poco abrumado por la cantidad de información que has recibido. Que al final no lo procesas todo, no lo puedes aplicar todo al mismo tiempo. Y lo que haces es que lo dejes, lo abandones, no apliques nada. Y pasa el tiempo y vuelves al círculo vicioso otra vez. Y te vuelves y te sientes mal. Y dices, este libro no sirve. Y vuelves y compras otro a ver si te ayuda. Eso ha sido mi vida en este proceso de crecimiento personal. De hacer tantas y tantas y tantas cosas. Talleres, libros, terapias y todo. Y como que intentar hacerte todo un poco. Es un libro que te ayuda a conocerte a ti mismo. Y de alguna manera autoterapia pura y gratis. Hay dos cosas súper importantes que tienes que hacer todos los días sí o sí. Y se llaman páginas matutinas. Que básicamente es sentarte por el tiempo que te tome. O sea, te puede tomar 10 minutos como te puede tomar una hora. Sentarte y escribir. Tres hojas. Sin parar. No que te salga. Sin pensarlo mucho. A primera hora de la mañana es lo que ella recomienda. Levantarse uno y lo primero que uno tiene que hacer es escribir. La verdad que ha sido lo máximo, lo que más me ha gustado de todo este proceso. Y les puedo decir que desde el día 4. Recuerdo que al momento que estaba escribiendo tuve revelaciones de entender cosas emocionales que me estaban pasando. Y que no entendía por qué me estaban pasando. Y decir, no, es que a ti te pasa esto y tú te sientes así por esto y esto y esto y esto. Y se los juro que fue como que se hubiera caído dentro del cielo la información. Y fue una sensación como de liberación. Y de en adelante le puse tanto compromiso. Le puse tanta fe. Hay mañanas en que me cuesta escribir. Pero yo digo, no importa, lo voy a escribir. Es como trabajar esa disciplina y ese compromiso que adquirí al momento de empezar este libro. Porque eso fue lo que inició esto. Dije, no me voy a comprometer a nada más. No voy a hacer nada más. No voy a leer ningún otro libro. Si no, 100% me voy a dedicar a hacer este libro. Son 12 semanas. O sea, no tengo nada que perder. Cada mañana, eso es como mi compromiso. Ese compromiso de, amiga, vamos a escribir. Porque sabes los beneficios que tiene. El otro es la cita con el artista. Ay, no. O sea, para mí ha sido súper difícil un poco eso de la cita con el artista. Porque es que uno está acostumbrado a que cuando va a hacer algo. O bueno, yo estoy acostumbrada a que cuando voy a salir o a hacer algo. Pues voy con mi esposo, voy con alguna amiga o lo que sea. Pero irme a decir, voy a tener una cita por mi cuenta. Hacer una actividad por mi cuenta. Ha hecho cambiar mi perspectiva de cómo me gusta a mí pasar tiempo conmigo misma. Cómo me gusta hacer cosas que de pronto no las hacía por el simple hecho de que, ay, no, pues que no voy a ir sola, voy a ir con alguien. Ha sido delicioso. Me fui un día a caminar por la ciudad a dibujar, cosa que no hacía desde la universidad. Me fui a comer un helado sola, a caminar por el centro. Otro día me fui al amanecer a verlo. Pero esta vez como me hice un picnicito. O sea, fue espectacular la experiencia del sentir que mi artista, mi niña chiquita, artista y creativa, la he tenido súper dejada y súper abandonada. Y la conclusión más importante de estas seis semanas ha sido el entender de que no era que yo no fuera creativa, sino entender de que no confío en mí misma. Que todo este proceso de seis semanas ha sido más allá de, ay, quiero ser creativa para lanzarme como escritora, o tener mayores seguidores en YouTube, sino ha sido más el enfoque en entenderme, en conocerme, en literalmente conocerme por primera vez en mi vida. Me he dado cuenta de cosas que yo ni siquiera era consciente que me gustaban, o que sabía, o que quería. Y ha sido un proceso muy, muy mágico, podría llamarlo así. Quería compartirles esta experiencia en estas seis semanas con este libro, que la verdad que si ustedes tienen la oportunidad o si están viendo este video, porque de alguna manera sienten que están atascados en su parte creativa, o independientemente que trabajen en algo creativo, sienten que su vida está un poco como a la deriva, trabada, que no hay claridad en nada. Este libro les puede dar los pasos para empezar a abrir camino a un entendimiento profundo, a que ustedes empiecen a descubrir y se empiecen a dar cuenta que todas las respuestas no las tiene ni la psicóloga, ni la terapeuta, ni el curso. Todas las respuestas las tienen ustedes mismos, conociéndose, tomándose el tiempo de hablar con ustedes mismos, darse el amor que ustedes necesitan darse, darse el tiempo que necesitan para conocerse. Este libro, de alguna u otra manera, los puede llevar a ver las cosas de otra manera y los puede llevar a descubrir un camino totalmente diferente al que están ahora y recibir grandes sorpresas para un crecimiento no solamente artístico, un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, un crecimiento físico que puede cambiar la vida. Nada, esto ha sido mis seis semanas con este libro. Cuando termine todo el curso, les haré otro video contándoles mi experiencia. Si ustedes ya han hecho este libro o están haciéndolo, cuéntame en los comentarios qué ha desaparecido, cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido esas cositas que a ustedes los ha dejado, pero con la boca abierta, los ha movido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.